El 31 de marzo de 2020, yo leí un artículo que comenzaba diciendo, nada volverá a ser como antes. El coronavirus supone un antes y un después. El mundo va a cambiar, va a cambiar radicalmente. Fin de la época, punto de inflexión, se avecina un nuevo tiempo con nuevas reglas, nada será igual. Adiós al mundo tal y como lo conocíamos, bienvenidos al futuro. Y yo dije, wow, o sea, yo guardé aquel artículo, porque de leer el primer párrafo, yo como que me paralicé y dije, anda pal cara, ¿pero qué es esto? O sea, de repente me imaginé que cuando terminara el coronavirus y volviéramos a la carga, yo me iba a encontrar como que, no sé, con carros volando, con nuevas tecnologías, con un mundo más pausado, con personas más conscientes, con una mejor calidad de vida, con mejores carreteras, porque la gente ya no estaba saliendo tanto, con una naturaleza viva, conservada, con, no sé, con tantas cosas. Yo veía el futuro y lo que era el medio ambiente después del COVID como algo así como ideal, como una película. Pero, ¿qué pasó? Que en estas últimas dos semanas hemos sentido que hemos vuelto a la carga, hemos sentido un poco de normalidad dentro de este año y medio de pura locura y resulta que, por lo menos para mí, lo que me encontré fue muy diferente a lo que me imaginé. O sea, yo creo que yo me había propuesto tener una vida más pausada, un poco más calmada y cambiar muchos aspectos de mi vida y de repente me veo en estas últimas dos semanas sin parar, como una máquina que no para. Es como si me hubiese montado en mi barco hace dos años, como si nunca lo hubiese dejado atrás. Entonces, comenzaron los campamentos, mis dos hijos están en dos campamentos diferentes, para colmo escogí uno por la mañana y uno por la tarde, lo que me hace tener que buscarlos a dos sitios diferentes duplicándome, utilizando ramas o extensiones de mí para llevarlos a los campamentos de por la tarde, para que entonces después por la tarde tengan práctica, para ponerme de acuerdo con papá sobre quién va a buscar a quién. Ay, no, 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 hasta me canso de pensarlo. Y me da hasta risa porque mira, mira, que durante un año completo yo reflexioné y le di gracias a Dios por hacerme pausar aquella vida de locura. Y ahora me da risa ver cómo tan pronto abren las puertas, yo vuelvo a hacer exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo que me critiqué. Y entonces aquí viene un poco el tema de este podcast de hoy, que, by the way, no lo había podido grabar en dos semanas porque, literal, no tuve tiempo de sentarme. Y dije, lo voy a retomar y yo tengo que hablar con mi gente sobre eso mismo, sobre qué vas a dejar atrás y qué vas a seguir haciendo. Porque yo creo que, igual que a mí, a ti te tiene que estar pasando, que vas a volver a lo que conocías, a lo que sabías hacer. Y uno nunca deja de ser uno mismo. Así que yo creo que más bien todas las reflexiones que hicimos en el momento de pandemia, en ese momento en donde tuvimos que detenernos obligatoriamente, en donde tuvimos que tomar tiempo para compartir con nuestra familia, en donde tuvimos que tomar tiempo para no manejar tanto, para pedir cosas en la comodidad de tu casa, para conservar tu casa, para dedicarte tiempo a ti, a tu cuidado personal, a hablar con tus hijos, a hablar con tu esposo, o sea, tantas y tantas cosas. Ese tiempo no se te va a dar de gratis. Lo vas a tener que sacar en esta nueva vida, que no es tan nueva, no es tan nueva, como decía el artículo. No es un futuro ideal. No estamos así como en el tiempo de back to the future. No, o sea, básicamente no. Volvimos a nuestra misma vida. Y ahora tú tienes que tomar una decisión sobre qué te llevas y qué dejas en el camino. Y lo tienes que hacer rápido. ¿Tú sabes por qué lo tienes que hacer rápido? Porque si te pasa como a mí, que de repente, sin darte cuenta, toda la lista de resoluciones que tenías para la nueva vida post-COVID, básicamente se fueron al infierno y comenzaste con tu vida loca. Así que yo creo que el tema de hoy básicamente va a una reflexión en este momento histórico que estamos viviendo, en donde gracias a Dios, por lo menos en mi país, los que me escuchan de afuera, en Puerto Rico, hay una gran, gran cantidad de personas ya vacunadas, ya hay un ambiente un poco más sereno, un poco más relajado dentro de todo, porque en Puerto Rico siempre fuimos bastante estrictos, pero que eso nos ha permitido volver a salir con amigos, a comer, a que los nenes empiecen en sus deportes y ni hablar de cuando venga a la escuela en agosto. Y entonces es momento de que no lo dejes a la suerte. O sea, mi recomendación es que no lo dejes a la suerte porque vas a volver exactamente a lo mismo que tenías. Y como todo en la vida, los cambios conllevan planes. O sea, tú no puedes decir, quiero hacer esto y lo voy a hacer y bueno, así me saldrá. O sea, así, no sé, no sé ni cómo lo voy a hacer. No, tienes que, mi consejo es que te detengas y establezcas un plan y que hagas una lista, te sientes la verdad y escribas las cosas de tu antiguo yo antes del COVID, después del COVID, porque esto fue un asunto a nivel mundial que nos trajo una enseñanza, yo creo que literalmente a todo el mundo y escribas las cosas que ya tú no quieres repetir. O sea, que escribas las cosas que tú quieres dejar atrás. No solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, sino a nivel familiar, o sea, en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué es aquello de ti que tú hacías antes que ya no hay forma de que ahora cuando tú salgas y te puedas quitar esa mascarilla, vuelvas a emular nuevamente? Pero escríbela, escríbelas, es una lista de esas cinco cosas, cinco cosas que ya tú no quieres volver a hacer. Y yo creo que yo tengo bastante claro algunas de ellas. Una es definitivamente no quiero hacer un overbook y yo sé, sé que los que me escuchan y me conocen, dicen, pero ¿cómo? O sea, no hay forma de que tú dejes de hacer eso porque eso está en ti. Pero sí, la verdad, lo quiero, lo quiero, es una resolución que la voy a tener año tras año y no me importa, aunque no la logres como una resolución de año nuevo, pero ahora más bien post-COVID. Lo voy a tratar de implementar porque es que la verdad, ¿por qué? Porque tenemos que vivir poniendo una cosa atrás de otra. Está bien sentarse a no hacer nada, está bien pasar un mapito en tu casa y sentarte y decir, mira ya, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada, voy a ver televisión, hoy voy a leer, hoy voy a, no sé, a mirar el techo, hoy voy a estar en silencio, eso yo nunca, nunca, nunca lo hacía. Y yo creo que eso es de las cosas que más me llevo de este año y medio, de este descanso obligado, que es que el cuerpo y la mente necesitan descansar. Y que aunque te creas que estuviste un año descansando, no lo estuviste, pero sí aprendiste que con un día que te detengas no pasa nada, gente, nos detuvimos durante un año y el mundo no se acabó, no pasó nada. Así que un día que saques para simplemente detenerte y no hacer nada, te va a ayudar tanto, tanto y tanto, porque te va a dar fuerzas para continuar. Así que definitivamente esa es mi enseñanza, ese es mi aprendizaje y créanme que lucho porque llevo dos semanas haciendo un overbook terrible, pero lo tengo bien presente, lo tengo más presente y te invito a que tú saques tu enseñanza antes de salir al mundo real porque lo que viene es fuego, lo que viene es fuego porque hay muchas cosas pendientes que vamos a querer hacer. van a empezar las invitaciones, los parties, las amistades, los planes, el trabajo, los proyectos, o sea, lo que viene en este próximo año es pura candela y tú tienes que estar lista, lista o listo para enfrentarlo. Así que bueno, gente, ahí te dejé mi paguau de hoy, prepárate porque en el próximo episodio te voy a hablar de cómo el miedo al que dirán nos detiene, bendito miedo al que dirán porque hay tanta gente que está pensando en el miedo al que dirán. Pero bueno, no te voy a adelantar del enfoque del próximo episodio pero pendiente que te va a encantar la nueva serie post-covid de Latina Paguau. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!